El moreno mexicano carnal, representando el estilo mexicano Y esta va, pa' todos los vatos locos Soy una verga porque puedo y porque quiero Un vato loco que a nada le tiene miedo Que te valga madre si mañana yo me muero Y si pasa eso en el infierno allá te espero Soy una verga porque puedo y porque quiero Un vato loco que a nada le tiene miedo Que te valga madre si mañana yo me muero Y si pasa eso en el infierno allá te espero Rapero original siempre lo hago genial Para mi ya es normal con un pinche flow letal Ando entre el bien y el mal, entre falso soy real Cuando caiga en el penal yo no hablaré carnal Aquí sobran huevos para el que quiera guerra Yo soy mexicano, vamos hijos de perra Y a los que traicionaron escondidos en su cueva Alertan y salgan me los fumaré a la verga Muchos se venden por dinero, son pocos los verdaderos Se leales o prefiero a que me llamen traicionero De nadie yo nada espero envidiosos y embusteros Pero ya me acostumbré a este mundo culero Por eso vivo la vida como yo quiero Al final del día no vamos que un agujero Tienes una cita, la muerte no es fera La riqueza queda también el cuño de tierra Soy una verga porque puedo y porque quiero Un vato loco que a nada le tiene miedo Que te valga madre si mañana yo me muero Y si pasa eso en el infierno allá te espero Soy una verga porque puedo y porque quiero Un vato loco que a nada le tiene miedo Que te valga madre si mañana yo me muero Y si pasa eso en el infierno allá te espero Amén Por todos los carnales caídos Que se fueron Pero siguen dentro de nuestro corazón